Remix En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos pantingos, quino pa' que modele Y un perfume bomba, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Se compró unos pantingos, quino pa' que modele Y un perfume bomba, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yeah, yeah, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites house shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby El novio tiene cara enfermo, ese hue puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi pH y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Soy el que la despisto Le compré unos pantingos, una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles, yo te culo Porque ha pagado caro y le facturo Cuántisito mosquino, ya está locuro Ella prendo el paleto y luce el culo Dale, ponte la bota, dije la nota No, a mí me va más sota, está en el gota Tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me grita, mi amor sota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me venen, dicen que chingas, Carolina Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín El otro booty que tenemos brinda como trampolín Le compré unos pantingos, vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado, con este huevito en el toblado En el cuarto bebé, la ciudad no se ve Si en el batón pa' que en la vista le ve Media violenta quiere que la cachatee En un PH con esta HP Que rico le huele el cebón Y no solo el perfume abajo le huele el jabón La niña no fuma, pero quiere vender un ron Los días encerrado, esto parece un maratón Tiene novio, por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando el nuestro me piense Y también Me compro unos pantingos, que no pa' que morrer Y un perfume boom, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado, en el PH en el colón Ya tú sabes cómo va Me encerré en mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un GACH La dejé mojadita, vuelta fue o triple H Te canto el perdón y tengo otra vesura Con ese culo voy a la segura Te juro baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Haciendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Y todo ese rao lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton Y a mí su perfume bon Quiero que me model y me grabé con el phone Moviendo ese culo baby, tienes el don Pa' pedir, pa' el miso mejor pido perdón Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow, wow, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon Rotterdam, wow ha983, yo tengo los papeles Encerrado, en un peche en el cola Me compro unos panty moquino pa' que morrer Y un perfumeo, ay, que rico ver Pa' dar el culito mío y yo tengo los papeles Encerados, y los peces en el colap Yeah Crisín, Carol G, to' estoy al frío Nathani Shander, she's baby man Niki, 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 I'm yow Nathani Shander lo bró, this is the remakes Alex, the big pieces, Penix Line to time, Puerto Rico y Colombia Subtitulado por Jnkoil Gracias